Ahora lo tenemos acá al director técnico Gustavo Monoa de Liga Deportiva Universitaria de Quito. Vamos también a escuchar sus expresiones con respecto del partido que se vecina frente al club Sport Emelec el próximo domingo. Así que lo tenemos acá previo a lo que será también el entrenamiento esta mañana acá en el complejo de Pomaski. Así que lo vamos a escuchar. Lo que significó en líneas generales su planteamiento y lo que demostraron los jugadores de la cancha. Y la segunda en cuanto a Emelec, ¿qué analizar, qué toma recaudos, qué debilidades poder aprovechar del equipo de Arias, por favor? Buenos días. Lo primero, estamos evaluando cómo se están sintiendo físicamente por el tema que aparecieron algunos golpes. Y estamos haciendo una evaluación si hay algunos jugadores que pueden llegar a este partido o no. Porque hay jugadores con algún golpe, ¿no? Que ha aparecido. Después, Emelec es un equipo fuerte que tiene un juego colectivo muy bueno. Bueno, nosotros intentaremos encontrar nuestros espacios para aprovecharlos y poder hacerle daño, ¿no? Decirte cómo le vamos a jugar hoy es un poco difícil porque, bueno, no le vamos a decir al rival cómo queremos jugar, ¿no? Y qué daño le vamos a hacer, ¿no? Dónde queremos aprovechar hacerle daño, ¿no? Pero usted decía, algunos jugadores con molestias, ¿cuáles son los que están en duda? Por ejemplo, que tienen hoy algún tipo de complicación médica. No, y principalmente, vamos a ver si llegan o no, ¿no? A ver si llegan o no, ha sentido algún golpe y, bueno, está en duda para el partido del domingo, ¿no? Sí, solo él, pero bueno, algunos también puede... También el partido fue muy exigente el otro día, con mucha intensidad. Los dolores empiezan a aparecer hoy, no empiezan a aparecer ayer. Hoy es un día que los jugadores están más cansados que ayer. Entonces, siempre hay que estar atento y evaluar porque es normal, ¿no? Que el segundo día aparezcan algún dolor que en las 24 horas no aparece, ¿no? Muy bien, un interrumpio. Tema es para el director técnico Gustavo Mundo a través de Radio Sotera. La frecuencia deportiva. Esperando, obviamente, el desempeño de cómo vi que me leguen a cancha, sobre todo el bloque defensivo, se va a jugar con tres o cuatro para armar ese ataque que pueda conseguir la segunda victoria a Liga Deportiva Universitaria en el campeonato. Y la otra que le quiero preguntar, no al técnico Munúa, sino al ex arquero Gustavo Munúa. Recibir un escupitajo en la cancha, ¿qué significado se le puede dar a eso? Por muy crack que sea el que haya lanzado ese escupitajo. Para mí, Díaz, el Quito es un gran jugador, es un crack, para mí. Pero ese escupitajo arruinó todo. ¿Qué dice usted el ex arquero? Le pregunto a Gustavo Munúa, el ex arquero. Muchísimas gracias, profe. No, primero que nada, es como tú decís, no sabemos cómo... Melec utiliza la línea de tres, utiliza la línea de cuatro. Y bueno, buscaremos alternativas según como ellos nos puedan plantear el partido para poder, como dije anteriormente, encontrar nuestros espacios y poder hacerle daño. Pero realmente es un equipo que cambia mucho su sistema y no sabemos cómo nos va a venir a jugar acá. Tenemos una idea, pero bueno, hasta que no llegue el domingo y veamos realmente el equipo que pueda presentar, muchas veces a nosotros nos cambian los sistemas que pensamos que van a jugar y juegan totalmente diferente los equipos, ¿no? En el caso de Melec, es un equipo que tiene claro a lo que juega. El modelo de juego de ellos es muy claro, pero sí que pueden jugar con línea de tres o línea de cuatro, ¿no? Después lo de Díaz, bueno, lo vieron todos, ¿no? Eso ya es más de oficio. En una situación así, se ve. Ya habrá, me parece que las personas que están encargadas de ese tipo de situaciones, de analizarlas y ver lo que deciden para hacer con él, ¿no? Obviamente que son cosas que están fuera de lugar, ¿no? No, pero usted como ex arquero, por ejemplo, si usted hubiese recibido ese escupitajo, ¿usted le perdonaría al Quito Díaz alguna vez? Yo pienso que estas cosas, cuando suceden, yo a él no lo conozco, pero bueno, son cosas dentro del campo que están mal después. Tampoco es para condenarlo de por vida porque hizo eso, ¿no? Pero sí que es una cosa que está fuera de lugar, es una cosa que obviamente que molesta y si te equivocás seguramente vas a tener que las consecuencias que vengan se va a tener que hacer responsable, ¿no? Porque no son cosas normales que pasen dentro de un campo de juego, ¿no? Pero tampoco es para condenarlo, pero sí que se ha equivocado, ¿no? Eso sin ligueras dudas, ¿no? Muy bien, vamos con un interrogante más para el director técnico de Liga Deportiva Universitaria de Quito. ¿Una actitud diferente de cómo enfrentaron sus jugadores de este partido, precisamente por el invicto y por tanta historia de este partido? ¿Cree usted que se dieron varios factores que diferencian esta Liga Barcelona con los anteriores del campeonato? Gracias, Bruno. Eso siempre son partidos especiales, ¿no? Pero más allá del partido que se ha jugado con el Barcelona, es el camino que queremos seguir, ¿no? Es el camino, me parece que está bien marcado, los jugadores se dan cuenta de las sensaciones que tienen dentro del campo cuando juegan con esa intensidad, con ese orden, con esa decisión, el equipo cambia totalmente. Bueno, es lo que me gustaría que pase también contra Melec, ¿no? De tener un partido muy similar al del Barcelona porque queremos seguir por ese camino, ¿no? Hola, Gustavo. Muy bien, un interrogante más para Gustavo Munúa, director técnico de Liga a través de Radio Sucre. Teniendo un eje, dos vértices que le permita precisamente tener mayor cercanía a los cuatro del fondo. ¿Cómo está analizando este esquema? La respuesta de sus jugadores me parece que es positiva. ¿Le da esa sensación que en lo particular precisamente lo estoy comentando? Gracias, profe. No, sin duda que hay jugadores que están demostrando un nivel muy bueno. Tenemos jugadores en el equipo, el equipo me parece que se está consolidando de alguna manera. Se está empezando a sentir cómodo, que es muy bueno para nosotros porque te da variantes para mover el equipo, te da variantes en un momento de plantear los partidos de alguna manera, según cómo se vayan presentando de alguna manera, o con gente más veloz por afuera. Entonces, eso es muy bueno para nosotros, para tener alternativas para elegir, para poder plantear, para la competitividad dentro del equipo. Pero sí que el otro día, por ejemplo, contra Barcelona, vieron el equipo estuvo en un nivel muy alto y también individualidades que han jugado a un nivel muy alto, no nuestras, ¿no? Vamos con un interrogante más a través de Radio Sucre. Una consulta. Usted lo decía, es una duda lo de Juan Luis Anangono. ¿Esto variaría y dependería tal vez el cambio de esquema? ¿O usted seguiría jugando con dos hombres en punta? Tal vez por ahí pensar en Ronnie Carrillo. ¿O por qué no también la inclusión de Jonathan Betancourt? Y también, la forma que juegue Melex, si viene con tres o cuatro, tal vez eso haría que minutos previos usted dé otra orden a nivel táctico, otra aplicación del equipo. Muchas gracias. No, eso nunca lo hicimos. Nosotros tenemos nuestro modelo de juego y todo lo que, a no ser algún caso puntual, que puede ser en el entretiempo que veamos algo como el otro día, que tengamos que hacer algún ajuste, es dentro de lo normal del fútbol, ¿no? Pero sí, podemos llegar a cambiar algo, según, a ver si llega Juan Luis o no, pero sí que lo podemos llegar a cambiar. Correcto, vamos con otra pregunta para Gustavo Mundúa. El partido ante Barcelona, y si Liga juega de esa manera, no estaría en el lugar que está, ¿no? Profe, llega más tranquilidad para usted, a sabiendas de lo que se viene, los últimos partidos, la segunda etapa, y porque semana tras semana ha sido la misma interrogante, ¿no? Dambalea el puesto, profe, va a dejar el equipo. ¿Le deja más tranquilo esto, profe, por la entrega de los muchachos, por el compromiso que ha existido, no solo para estos partidos, sino en todos, pero no han salido las cosas? Gustavo, gracias. No, el compromiso lo vengo repitiendo hace mucho tiempo, de que el plantel está realmente unido, todos sabemos de la situación que estamos atravesando, pero también sabemos dónde queremos llegar, ¿no? Hay una gran confianza de parte de todo lo que es Liga, en lo que se está haciendo, y sabemos, como dije el otro día, yo pienso que siempre el tiempo trabaja para la verdad, ¿no? Cuando uno está convencido de lo que está haciendo, lamentablemente en estos momentos nos toca vivir este trago amargo que estamos viviendo, pero ya lo viste el otro día, ¿no? Cómo está el equipo en un momento complicado, contra un rival complicado, la dedicación, las ganas de salir adelante que tiene, lamentablemente el otro día sí, quedé muy contento con el rendimiento del equipo, pero queremos más, queremos ganar, queremos ganar. Lamentablemente no se pudo, nos faltó poquito, pero también vi que dónde está el camino, ¿no? Y me parece que los jugadores también se dan cuenta de lo que hay que, de la regularidad que tenemos que tener para conseguir una estabilidad y que los resultados, sin lugar a duda, con el nivel que jugamos, sobre todo en Uruguay, contra el Barcelona, con ese nivel, no tengo ninguna duda que los resultados van a llegar, ¿no? Gracias por acompañar. Muy bien, hasta ahí las expresiones del director técnico Gustavo Muno acá, previo a lo que será el entrenamiento esta mañana acá en el Complejo de Pomazqui, a través de Radio Sucre, la frecuencia deportiva. Gracias.